¡Quítese! ¡Que se quite! ¡Oh! ¡Más despacio! ¡Velocista! ¿Qué jugada fue esa? ¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Que comience la batalla! ¡No! ¡Bájale de huevos, wey! ¡Bájale! ¡Bájale de huevos! ¡Quítese! ¡Que se quite! ¡Más despacio! ¡Velocista! ¡Vájale de huevos! ¡Nos! ¡Dominicante! ¡Nooo! ¡Qué está pasando, doctor?! ¿Qué está pasando? Solamente te diré una cosa ¡Vas y chingas a tu m-! ¡Se murió! ¡Idiós, aléjate que me voy a explotar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Te vamos a atrear, eh! ¡Te vamos a atrear, silencio! ¡Te vamos a atrear! ¡Te vamos a atrear! ¡Qué jugada fue esa! ¡A ver, a ver! ¡Qué pasó! ¡A ver, a ver! ¡Qué pasó! ¡No tienes poder aquí! Por fin, paz interior A eso se le llama una victoria ¡Nadie puede derrotarme! ¡Nadie puede derrotarme!